¿Qué tal amigos? Soy Sergio Solís y hoy estamos en un lugar emblemático de la ciudad de Querétaro, pero poco conocido. En un rinconcito de esta ciudad hermosa aparece esta plaza que se llama el Jardín Niños Héroes, que es más conocido que comúnmente la gente lo conoce como el Jardín de los Platitos. Así, todo el mundo, cualquiera que le pregunte, pregunte, oye, ¿dónde está el Jardín Niños Héroes? Quizás poca gente sepa cuál es, pero cuando a la gente le pregunten en dónde está el Jardín de los Platitos, todo el mundo lo va a conocer. ¿Por qué Jardín de los Platitos? Pues por una sencilla razón. Todo lo que vemos aquí, toda esta construcción que se ha hecho aquí, está hecha a base de losa quebrada. Aquí hay platos, tazas, jarrones, todo lo que se pudo recuperar y en pedacitos la gente fue trayendo una aportación para construir este jardín. Aquí están, en esta banca en la que estoy sentado ahora, pues hay figuras, hay biografías, hay muchas cartas aquí, pero todo está hecho a base de pedacería de platos. Si ustedes lo ven detenidamente, van a ver que aquí está aquella vieja losa que usaba la abuela en casa, están los platos que irremediablemente se rompían y entonces la gente fue trayendo poco a poco esta pedacería y armaron este jardín, que es algo que es realmente interesante y es parte de los lugares tradicionales de esta ciudad que, que bueno, pues mucha gente pasa por aquí, quizás muchos no se den cuenta de lo que se trata, pero hay que detenerse un poco, hay que, hay que ver realmente de lo que se trata. Ese es el famosísimo jardín de los platitos, comúnmente conocido así, por toda la gente de Querétaro. Yo creo que es algo que seguramente cuando ustedes vengan a esta ciudad les va a interesar mucho, mucho conocerlo y seguramente mucha gente no sabe. Miren aquí hay unos jovencitos, yo les voy a preguntar, a ver si ellos saben de qué, de qué se trata, porque realmente creo que vale la pena que la gente, que la gente conozca todo esto. A ver, vamos a preguntarles, a ver, a ver si es cierto, ya que estamos, ya que estamos aquí, vamos a ver. Oye muchachos, buenos días, estamos haciendo un reportaje y este, no te apenes, andas de pinta, no te preocupes, no te vamos a delatar. Además eso, nada más les quería hacer una pregunta, ustedes saben en dónde están aquí? Pues en el jardín de los platitos. El jardín de los platitos, los platitos, efectivamente. Ustedes lo conocen desde cuándo? Uff, desde hace como, ¿qué será? 15 años. ¿Sí? Sí, ya llevamos rato. No, no habías nacido tú todavía hace 15 años. No, sí. Ah, sí. ¿Tú ya lo conocías el jardín de los platitos? Sí. Sí, ¿por qué lo conocías? Por la prepa. Por la prepa, pero ¿quién te enseñó a ti cómo supiste que este era el jardín de los platitos? Pues es que la misma prepa por como estaba ubicada, se ubicaba por, bueno, estaba más localizada por este jardín. Y si yo les dijera que si conocen el jardín Niños Héroes, ¿ustedes lo conocen? Sí. ¿No? ¿Tú lo conoces el jardín Niños Héroes? Pues les tengo una sorpresa. Este es el jardín Niños Héroes. Sí, claro que sí. Pero bueno, no, ahí está una placa. Si ustedes la leen, ahí va a decir cuál es el nombre de este jardín. Pero obviamente, pues para qué nos preocupamos por el nombre correcto, si todo el mundo lo conocemos por el jardín de los platitos. ¿Tú lo conoces desde hace mucho tiempo, mi hija? Sí, igual con el jardín de los platitos. ¿Tus papás han venido aquí a este lugar? Sí. Sí. ¿Cómo te imaginas tú que se formó todo esto? ¿Cómo es que está? ¿Por qué se conoce como el jardín de los platitos? Pues porque son puros platitos rotos. Son puros platitos rotos, sí. Platitos, tazas, jarrones, todo lo que se pudo recuperar de losa, lo trajeron para acá. ¿Verdad? Sí. ¿Tú conocías en otras partes de Querétaro o de México? ¿Conoces algo similar a esto? No. No existe. ¿Verdad que no existe? Esto es algo muy bonito y las nuevas generaciones como ustedes, qué bueno que vengan para acá, se toman un tiempo para apreciar esto que es algo muy bonito. Cuídenlo, cuídenlo, cuídenlo porque son de las cosas que se tienen que preservar para otras generaciones para que lo conozcan también, no maltratarlo, no pintarlo y eso creo que es muy importante. Aparte de los años de vida que tienen las palmeras, eso es otra. Acabas de decir algo muy importante, seguramente esta palmera ya estaba cuando se puso el jardín de los platitos también. Según yo, la que se puso era esa que está del lado derecho. ¿Esa que aparece en el fondo? Sí, desde que la inauguraron fue la que plantaron desde el principio, por eso de hecho se ve así las raíces trasladadas hacia la derecha, porque poco a poco se fue empinando, empinando y así, pero supuestamente yo esa es la fundadora original. Pues es impresionante cómo se conserva, porque se ve fresca, parece que la plantaron, parece que la acaban de plantar, porque mira qué bonita se conserva. Pues ustedes ayuden para conservar esto, porque realmente vale la pena que jovencitos como ustedes, pues estén por aquí y lo conozcan, me da mucho gusto. ¿Nos pueden decir su nombre? Víctor Manuel. Víctor Manuel. Brisa. Brisa. María. María. Pues me da mucho gusto, ustedes son originarios de Querétaro. Sí. Qué bueno, me da mucho gusto y los felicito por darse una vuelta por acá. El gusto es nuestro. Nos vemos después muchachos. Adiós. Adiós. Bueno, pues este es el famosísimo jardín de los platitos. Vean esto, vean esto, aquí está, como motivo principal está obviamente el escudo de armas de la ciudad de Querétaro. Aquí está, aquí está el escudo de armas, construido también a base de estos, de esta pedacería de platos, que bueno, se ha preservado por muchos años y esperamos que por muchos años más la gente lo siga conociendo. Me da mucho gusto, soy Sergio Solís y ya tendré la oportunidad de mostrarles algo más de esta hermosa ciudad. Gracias.